¿Alguna vez se les había ocurrido tomar clases de baile en patines? Bueno, pues vénganse a Venice Beach. Un pedacito de México aquí en Venice Beach. Estoy parado exactamente abajo del letrero principal de Venice Beach. Estamos en una zona de Los Ángeles muy bonita que se llama Venice Beach. Es muy hippie, muy así, este estilo, como pueden ver. Aquí se caracteriza mucho por este carril que pueden ver. Porque durante varios kilómetros hay mucha gente patinando en sus bicis, caminando, corriendo, haciendo deporte, lo que sea. Y aquí uno se encuentra de todo, o sea, venden de todo. También hay mucho homeless, como lo pueden ver ahí. Entonces, pero vale la pena, ¿eh? Es una zona muy diferente. Es de los puntos, de las zonas que definitivamente deben de visitar si uno viene aquí a la zona de Los Ángeles. Y a mí me encanta cómo es la vida aquí en Venice Beach. Vean este hombre, vean. O sea, está en el cuarto, está en la ventana de su cuarto. Está yendo desde la hamaca, los pies le salen por fuera. Ahí está la playa enfrente. Pero él es el, o sea, a ver, no es el único. O sea, de este lado hay más gente. Hay gente que está en el balcón y, ¿por qué no? La ventana de su cuarto, él también la convierte en un balcón. Esto es Venice Beach. Esto nada más se ve aquí en Venice Beach, ¿eh? Me impresiona. My friends, you should invite us next time. See you, man. Thanks. Le dije que nos debería de invitar la siguiente vez. Se ve delicioso ahí su lugar. Y si quieren un Venice Beach más romanticón, bueno, pues, le caminan un poquito más y se topan con algo como esto. ¡Eso, mi hermano! Ahí estamos. Y aquí tenemos a este hombre preparándose para la magia. ¿Y qué tal este concierto privado para este grupo de personas, eh? Concierto privado para ellos. Y aquí tenemos a este hombre preparándose para la magia. ¡Vamos! asada, pastor y pollo me da uno de pastor por favor para acordarme de México un poquito ¿se la sabe? ¿se la sabe? mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear le vamos a poner todas estas salsas aquí, al ladito de la playa ¿qué digo si la miro cuando la miro pasar? mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear muchas gracias, gracias gracias igual un pedacito de México aquí en Venice Beach y para que vean que hay de todo aquí en Venice Beach aquí está este hombre proclamando la palabra de Dios no sé de qué religión, pero está proclamando la palabra de Dios y también confiándonos oye, ¿eres profesional o algo? sí, 22 años así un poquito de español un poco de español tienes que hablar español conmigo ok, español oye, español espán, es como... mi mamá habla todo de español pero ella hace español para hacer aprender ok mas tú eras lo hermoso gracias hemos estado viendo hasta un par de hora gracias no, no, está diciendo mierda lo que hablabas el último semana el último lo que está haciendo es para ti estés aquí una vez y ahora estamos en esta parte de Venice Beach que es súper famosa casi casi que es un símbolo también de Venice Beach que es este lugar, este parque que está dentro de la playa en donde se hace precisamente esto name it to be a professional to be aparte de esto p Bring it to d ¿Tienes un área especial para los comienzos o algo? Sí, pues, usualmente, empiezas de ahí aprendiendo cómo montar las bancas. Así que es más pequeño que esto, así que puedes acostumbrarlo. Pero no es realmente... Sí, todo está en la sección de aprendizaje, honestamente. No tienes que ser profesional. Yo no lo sabía ni siquiera. ¿Cuántos años has estado haciendo esto? Hace 2 y medio. ¿Vas? ¿Vas solo una vez a la semana o cada día? Yo usualmente vengo cada día porque vivo muy cerca, así que... Sí, yo vengo en Juan. Y ahí van. Aquí está. Ella es con la que estuvimos platicando hace un momento. ¡Vamos! Hey, man. ¿Cuántos años has estado haciendo esto? ¿10? ¿10 años? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás casi un profesional o algo? No. No. ¿No? Ok. ¿Cuántos años estás? 12. ¿12? Desde que estabas 2 años, has estado haciendo esto? Sí. ¿En serio? Ok. Bien. Bien. Y aquí va el de 12 años con el que estamos platicando ahorita. Bien. ¿Qué tal? Es 12 años. Se empezó a los 12 años de edad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Alguna vez se les había ocurrido tomar clases de baile en patines? Bueno, pues vénganse a Venice Beach y el festival de baile en patines. Bueno, pues estamos en el pleno corazón de Venice Beach. De hecho, aquí está el principal letrero que todo el mundo se pone ahí para la foto. Y ese es el letrero donde ya tenemos una foto. Y esta es una foto muy típica, la que van a hacer aquí. O sea, aprovechan cuando el semáforo está en rojo. Es la foto como postal de Venice Beach, eh. Entonces, cuando el semáforo está en rojo. Tienen como 20 segundos para hacer esta jugada. Que es lo mismo que hicimos nosotros. Y para tener la foto final con ese letrero. Estoy parado exactamente abajo del letrero principal de Venice Beach. Aquí en la calle Windward Avenue. Que es la que lleva prácticamente al corazón. Y todo lo que ya estuvimos recorriendo aquí de Venice Beach. Aquí hay una zona de restaurantes muy bonita. Pero a final de cuentas, caminamos una cuadra y llegamos al punto principal. Donde se recorre más o menos como un kilómetro para la derecha y otro kilómetro para la izquierda. Para recorrer la parte principal de Venice Beach. Y esta es la razón de por qué se le conoce aquí a esta zona como Venice Beach. Porque resulta que hace muchos años un grupo de italianos llegaron a radicar a Los Ángeles. Y se trajeron pues un pequeño como Venecia. A los que ya han estado en Venecia van a ver que pues no es nada espectacular. Pero si es algo muy bonito de ver. Y ver que es como un pequeño Venecia aquí en Los Ángeles. Son varios canales. Para allá hay dos o tres canales más. Para aquel lado está otro canal más. Y todos van a ser así. Todos tienen ahí sus casitas muy coquetonas. Está muy padre. Se lo recomiendo también. Se lo recomiendo también. Nos vemos en los próximos. Se lo recomiendo también en Harvey Kloak. Tanca la nostalgic. No seas tan rápido. Todasили! ¡No mas aún una invitación? ¡No! ¡Gracias!